El uso de la palabra, la asambleísta Gisela Molina. Muy buenas tardes, señora presidenta, compañero de asambleístas. Creo que yo soy una de las personas que menos ha tomado la palabra en este pleno y que tal vez muchos pensarán que vine aquí y no ha hablado porque no tengo qué decirles o porque no sé hablar o porque no tengo facilidad de palabras o porque muchos catalogan que somos de Pachacuti y la mayoría de Pachacuti no tienen el conocimiento para hablar con coherencia, es lo que andan divulgando en la mayoría de los medios donde pueden. Pero créanme que ya estoy cansada de escucharles tanta incoherencia y tanta hipocresía que se viene dando cada vez en esta asamblea. Una asamblea que, como podrán darse cuenta, de mil comentarios, 999 son para mandarnos ya saben a dónde. Y créanme que el pueblo no se equivoca. Y quiero ser enfática por las palabras del asambleísta Paola Cabezas que cuestiona tanto lo hablado de la compañera Sofía Sánchez. Créanme que Pachacuti también tiene mentes claras, lúcidas y que no nos prestamos para la manipulación. Compañera Paola Cabezas, usted está haciendo referencia cada vez a los textos, a los diarios, a las noticias, pero no tiene una contundencia clara que legitime a través de un punto estricto que rija la ley. Tal vez porque usted es comunicadora social, piensa que salir y ver lo que dice un noticiero ya es un punto de referencia legal. Pues lamento decirle que eso no tiene validez. Y no me voy a prestar para que de pronto algunos compañeros ya corran en las voces de los mensajes o tal vez en los textos que acostumbran a mandar que ya somos los vendidos a Guillermo Lazo, que ya Guillermo Lazo nos está repartiendo juntas parroquiales, tenencias. A mí me da mucha vergüenza de que la Asamblea realmente se haya convertido en eso, en eso de un mundo de pedidos, de un mundo de chantaje y créanme que los digo con mucho conocimiento. Unos quieren puestitos, como vino haciendo la Asamblea anterior, otros quieren impunidad, otros quieren librar a sus amigos de la corrupción, pero todos quieren al fin del día. Nadie está aquí luchando por un pueblo, todos por un interés. Y esta Asamblea se ha convertido cada vez en la burla, en el irrespeto, en el reflejo de que cuando alguien viene aquí en risas, en abucheos, eso es la Asamblea hoy en día. Y así quieren que nos respeten, y así quieren que el presidente venga a comparecer aquí. Claro, posiblemente no tenemos la capacidad de centrarnos cada uno y razonar de que no hemos sido un ejemplo, de que no estamos siendo coherentes con cada cosa que hacemos. Y vemos que hoy en día la Asamblea no puede tener visibilidad si no hace un show, si no hace un chantaje, si no comete alguna cosa que cause impacto, pero no positivo, sino negativo. No tiene vida propia la Asamblea Nacional. ¿Por qué no nos dedicamos a analizar de los puntos más complejos que hoy en día vive el sector rural, el sector campesino? ¿Cómo vive la gente de la clase media, de los sectores populares? Eso no sabemos aquí. Posiblemente porque nadie se ha podido dar un paso afuera y mirar y vivir cómo viven. Los ecuatorianos en zozobra, con miedo a la delincuencia. La delincuencia ha campeado todos los lados. Ni siquiera las familias dentro de sus casas pueden vivir en paz. Eso no sabemos aquí. Solamente sabemos venir a hacer show, ya que posiblemente un grupo quiere que el resto de la Asamblea vote como ellos quieren, porque quieren causar revuelta, quieren el caos. Eso es lo que quiere un grupo de asambleístas. Ya basta, pues ya basta, compañeros. Creo que es hora de que nosotros nos sentemos a analizar qué estamos haciendo, pues cada uno de nosotros. ¿Por qué estoy hablando de desigualdad, estimados compañeros? Tal vez unos asambleístas me van a estar odiando en este momento. Van a decir que ya me fui con Guillermo Lazo. Guillermo Lazo ya me dio unos puestos, pero hasta el día de hoy no veo cuáles puestos son los que me ha dado el presidente. Pero sí queremos un país de paz. Sí queremos un país que no venga con revueltas. Que ya podamos vivir realmente como ecuatorianos que somos. Queremos recuperar ese país que se quedó hace muchos años atrás. Hoy queremos ver de que los niños y niñas regresen a tener una vida en paz y que puedan acceder al conocimiento. Y que no vivamos esa época vulnerable que ha venido viviendo el Ecuador. Que muchos de nuestros hermanos ecuatorianos incluso han salido a morir en las calles. Pero son otros los que negocian por los puestitos, los cargos, el poder. Mientras los más humildes, posiblemente los que no aprendieron a leer por las mismas condiciones críticas que vivimos. Que no es de ahora. Ellos son los que mueren en las calles. El resto siempre se va a acomodar. La clase política siempre ha estado corrompida, señores. Y no me vengan a decir que ahora están aquí los dignos. Los que hablan por el pueblo. Los que están con el pueblo, con los toros de dientes para afuera. Una vez que sus intereses se acomodan a las oscuras, detrás de las puertas. Todo el mundo se calla, señores. Todo el mundo vota como le da la gana y se olvidan del pueblo. Que a mí, como hija de padres campesinos, me vengan a decir ustedes que están luchando por el pueblo. Me da muchísima pena y les digo en su cara que son 10, 14 años de impunidad, de corrupción, de olvido, de abandono. Y que eso me vengan a decirme a mí. Comprueban, los puedo demostrar cuando quieran. Que el Ecuador ha estado perdido en corrupción, señores. Y le pedimos ahora al presidente Guillermo Lazo, bien clarito. Le pedimos que tomen las riendas de este país. Los jóvenes que no estamos aquí para dividirnos un caramelo. Y eso le hablamos a los viejos políticos que están hablando a las afueras, en las paredes, detrás de las puertas. No, es que ellos no saben de política. A ellos sí se les conforma dándoles un caramelo. Yo les quiero decir que no estamos aquí para pedirles un caramelito. Queremos justicia, queremos igualdad, queremos educación, salud. Y queremos sobre todo respeto para las personas que realmente se ganan la vida trabajando. Y que no me vengan aquí a decir que un Pandora Paper supuestamente es por el pueblo, sino por simplemente negociar y presionar cosas muy oscuras que no le podemos decir al Ecuador. Es hora de que el Ecuador sepa que aquí es donde realmente ha iniciado los procesos más grandes de corrupción. Y que estamos en horas de enmendar, señores. Tenemos que ser más coherentes con lo que estamos haciendo. Yo no estoy en contra de la Asamblea, ni de ningún compañero asambleísta. Y posiblemente los compañeros políticos de mi provincia y muchos me van a querer linchar. Que me vengan y me linchen, no voy a cansarme de decirles la verdad. Pero esto tiene que terminar, señores. Esta Asamblea Nacional se ha convertido tal cual en la representación social que nosotros tenemos. Los asambleístas que se creen que ya lo saben todo, los que creen que porque vienen de otros espacios políticos que hicieron muchos amarres, ya nos pueden amagar al resto. Los que dicen que son los sufridores y luchadores por el pueblo. Y en medio de todo ello estamos nosotros los novatos que nos creen que nos van a arrastrar para donde quieren. Esta vez les debo aclarar que nosotros los que estamos aquí nuevos y no tenemos un pasado político, ni rabo de paja, ni corrupción encima, ni glosas, ni queremos que nos borren las glosas, ni queremos sacar un familiar, ni un pariente, ni nadie que está metido en corrupción. No, nosotros no nos vamos a prestar para que este país vuelva o caiga la debacle. Señoras y señores, gracias por darme la palabra.